Bueno, ahora mismo, mientras estamos hablando, estaré en directo con el acto este de hashtag El Hombre Se Hace, Ministerio de Igualdad. Lo que pueden aportar los hombres a un país feminista. A ver qué pueden aportar los hombres a un país feminista. ¿Qué nos permiten aportar? Porque son hombres, son hombres, tienen nombre y son hombres. Vamos a estar aquí esta tarde en la presentación de la campaña El Hombre Se Hace del Ministerio, que se enmarca dentro del plan corresponsable. Este es el tío que está en todos los programas de GEM Play Z este. Vamos a deconstruirnos, chicos. Y en el que esta tarde vamos a ver un poquito, bueno, de qué va esto, por qué hacerlo, qué tiene que ver esto de las masculinidades con los feministas. Tiene que ver con dilapidar dinero público, amigo. Con eso tiene que ver. Y demás. Y sí que, ¿no? Como pensando cómo abrir esta historia. Como, bueno, vamos a hablar de masculinidades y qué son las masculinidades. Yo creo que hay que... O sea, no sé por qué me da la sensación de que no eres la persona más indicada para hablar de las masculinidades, amigo. Que todo el mundo tenemos muy claro de qué va esto y yo creo que es... Lord Varys. Me recuerda al... Me recuerda al eunuco de Juego de Tronos, tío. Interesante. Me recuerda. Como darle una vuelta, ¿no? Como enmarcar. Ay. Yo creo que aquí tenemos todo el mundo claro que esto de la masculinidad y de la feminidad, ya veremos, singular, plural, que aporta todo esto al debate. Bueno, pues... El de los pajaritos, el de los pajaritos, sí. Estereotipos, normas, mandatos y demás que, en cualquier caso, a mí me gusta mucho explicar como que son una... que entran en una caja, ¿no? Y si yo os hablo de que en esta caja está la masculinidad y está la feminidad, pues si os hablo de ser valiente, ser fuerte, liderar, no tener miedo, todo el mundo sabe en qué quejaba esto, ¿no? O si hablo de quién lidera una empresa, quién juega... Y si eso es algo tóxico que hay que deconstruir, ¿por qué existe ese empeño dentro de nuestra cultura a describir a las mujeres en esos aspectos? Fuertes, valientes, con iniciativa y tal... Parece que está escribiendo a Galadriel, tío, de los anillos de poder. Y sin embargo, debe ser una celebración esa señora. ...guerra, ¿no? Y sin embargo, se habla de ser cuidadosa, de tener cuidado con la imagen, demás... En fin, yo creo que tenemos muy claro qué quiere decir todo esto, ¿no? Pero yo creo que lo interesante es, más allá de lo que constriña, ¿no? Pues yo en una caja, la verdad, que no quiero estar, quiero expandirme, ¿no? Más allá de qué coarte expectativas y libertades, pues yo creo que sobre todo lo que traen los feminismos es, bueno, que las cajas, como hacía Pamela Valenciano, ¿no? Pues no están en el mismo sitio. Entonces, desde ahí... Pero ¿cómo lo has medido esto? ¿Cómo has visto lo que pesa cada caja y has dicho esta está muy arriba, esta está muy abajo? ¿Faltan valores en esta caja? ¿A partir de qué criterio, tío? Dices que una caja está arriba y otra abajo. Que me encanta, tío. Los sociólogos me encantan, tío. Bueno, la ciencia esta de la que te hablan estos tíos es maravillosa, impepinable. Vamos a dejar de mirar solo aquí abajo y también a mirar aquí arriba para ver esa... Obvio, obvio. Hay que mirar arriba, abajo, al centro y para adentro, chico. Es igualdad. Una profesora una vez me dijo una cosa que nunca se me ha olvidado, que es la estadística es la mejor amiga de los feminismos, me dijo, ¿no? Y yo creo que es interesante en la campaña que... La estadística, ¿sabes? Será la estadística de aquello que os interese a vosotros. Ahí hay estadísticas que os interesan y estadísticas que no os interesan. Que habéis sacado alguna cosa que salía en redes, salían dos datos que... A ver los datos que me vas a... A ver qué datos nos escupe, tío. ...que quería traer. El primero es que el 84% de mujeres desempeñan tareas del hogar todos los días, frente a un 42% de los hombres, ¿no? El 80 y... ¿cuánto por ciento? Prácticamente todas las mujeres cada día realizan alguna tarea, mientras que menos de la mitad de los hombres lo hacemos, ¿no? ¿Cómo han comprobado eso, tío? ¿Cómo... de dónde han sacado esos números? Me lo creo y me importan tres cojones, pero ¿de dónde han sacado esos números? El otro dato que traen es que el 85% de los permisos de baja para la crianza de hijos e hijas lo siguen asumiendo las mujeres, ¿no? Primero, el hecho de hacer tareas del hogar no es algo negativo per se. O sea, el hecho de que exista una descompensación a la hora de hacer tareas del hogar no es algo que, de alguna manera, defina tu sometimiento. Hacer tareas del hogar no significa, ¿vale?, que estés oprimido, ¿vale? Eso, por ejemplo, esos números lo que nos pueden decir a lo mejor es que los tíos, de hecho, somos más guarros en promedio. Guarros en promedio me refiero a viviendo solo. Yo, a lo mejor, lavaba la ropa una vez al mes. Esto, cuando yo estaba en Canadá, era más o menos literal. Tal, lavaba la ropa una vez al mes, limpiaba el cuarto una vez cada X tiempo y tal. Y, en promedio, a lo mejor las tías, en lugar de lavar la ropa una vez al mes, lo hacían una vez a la semana. A lo mejor tienen más pulsión por el orden y la limpieza de la que puedes tener tú. El hecho de hacer tareas del hogar no significa que haya un sometimiento, una discriminación o ninguna mierda similar. Tiene más, yo creo que tiene más que ver con el orden de cada uno y cómo de limpios seamos, de puertas para afuera y demás. Menudo marrano, me dicen por ahí. A ver, es que no se trata de ser marrano o no ser marrano. ¿Sabes? Se trata de, deja de coger criterios arbitrarios para intentar sostener un relato de opresión, ¿vale? Y de desinjusticia y de discriminación que no existe. Por lo menos bajo esos marcos que me estás hablando. Que cuando dicen, no, ¿cómo vamos a lo de las tareas del hogar y demás? El rollo de no haciendo nada, no metiéndote, ¿sabes? Quizás no convenciendo a las mujeres, rollo Enar Álvarez. Ahí tenemos que ser más guarra. Yo tenía mi váter hecho de mierda, tal, no sé qué. Me iba a cagar al bar de abajo. No utilizando eso como, madre mía, auténtica heroína. Auténtica heroína. Es que es estúpido, tío. Es estúpido. No, chicas, tenéis que trabajar menos en casa. Y vosotros, chicos, a ver si... Pero me quieres dejar, ¿sabes? Quieres no ser mi madre. Es que parecen mi madre, tío. Parece ahí, ha recogido ya... El rollo de me quieres dejar, ¿sabes? Que ya tengo 30 años y que vivo solo. Pero ha recogido o no ha recogido el cuadro. Tienen los calcetines por ahí tirados. Ponte a recoger los calcetines un poco, anda. Es rollo de... Pero me quieres dejar ya. Que ya tengo una edad. Y que me lo diga mi madre todavía. Pero que me lo diga el Sojas este, ¿sabes? Que me lo diga Varys la Araña. Haciendo aquí un acto público pagado con dinero de todos para el Ministerio de Igualdad. Ahí, chicos. Es que hacéis muy pocas tareas del hogar, ¿eh? Rolio, pero déjame en paz, tío. Por favor, un respeto a Varys. Y la Ministra de Igualdad ahí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Decídselo, claro. Que se lo digan en Arálvarez, tío. A ver las tareas domésticas o no domésticas. Más allá de... No entramos en datos de otras violencias, que desde luego son aterradores igualmente. No vamos a hablar de datos de otras violencias. Las violencias inventadas de esta gente. La madre que los parió. Todo terror, todo violencias. Creo que es interesante como esto que se agresen en las calles. Y que yo creo que esta campaña también pretende sumar ese grito. Que no es un caso aislado, ¿no? Que se llama patriarcado. El que tengo aquí colgado, amigo. Y para... Eres un guarro que no limpia tu casa, tal. Patriarcado, ¿sabes? Que haces la colada una vez al mes, patriarcado. ¿Vale? Que te huelen las pollas al fumán, patriarcado, tío. El hombre se hace... Que te lavas la cabeza, que te lavas la cabeza en vez de con champú con gel, patriarcado, tío. ¿Qué, qué, qué? Porque son hombres. ¡Son hombres! ¡Tienen nombre y son hombres! ¿Qué narices es esto de que el hombre se hace, no? Bueno, pues me imagino que todas las personas que está ahí... O se deshace, como en tu caso, cabrón. El hombre se hace, dice. Este señor está tan deconstruido que es más charo que muchas feministas. Total, muchas gracias por los bits. Aquí la mayor parte de que nos están escuchando... El hombre blandengue, no. Yo creo que es el hombre de sexo, tío. No quiero dar la turra, pero hablando de privilegios por ser hombre es absurdo. Yo no tengo ninguno de esos privilegios. Ojalá fuera bueno de nacimiento como Messi o tener la altura de LeBron. Es lo que hay, amigo Piquín Sama. Pero agradezco por la suscripción. ...de viene, ¿no? Su autora se manda a bubar. Yo creo que hay una cosa como muy interesante. A ver, ¿qué es...? Acabo de desesencializar, ¿no? Desnaturalizar, ¿no? Dejar de entender que la mujer es un destino biológico o psicológico y entender que se hace por el camino, que lo aprendemos en la socialización, ¿no? Entonces, ¿cómo que qué regalo poder traer esa idea hoy 70 y tantos años más tarde para decir que el hombre... Qué regalo, ¿eh? ¿Por qué? Porque si se hace es que se puede hacer de otra manera, ¿no? Entonces, pues en ese sentido... ¿Pero cuál es el objetivo de estas charlas? Es decir, aparte de gastar dinero público y tal y montar y hacer... ¿Cuál es el goal? O sea, ¿cuál es el objetivo? Esto, ¿cuánta gente lo está viendo? Fuera de coña. 141 usuarios. Y la mitad somos nosotros. 141 usuarios, gente. O sea, ¿qué sentido tiene esto? Como gasto social y demás, ¿no? Jornadas en las que vamos a charlar para que 400 personas de los 40 millones que somos en España nos escuchen. Les estoy dando yo más cobertura de la que están consiguiendo ellos con el acto institucional este en sí. ¿Qué sentido vamos a ver esta tarde si podemos aportar un poco por ahí? Os presento porque llevo un rato aquí hablando. No sé ya ni qué más decir. Empezamos por... Sí, como yo. Yo todos los días, dos horas aquí rajando, amigo, y míranos. Soy constitucional, Universidad de Córdoba, referente de las masculinidades de este estado, escritor... ¿Referente de las... ¿Pero quién ha elegido este señor como referente de ninguna masculinidad? Dice, referente de las masculinidades... Este es el tío de... Tú no lo sabes, pero es un referente de la masculinidad. ¿Ah, sí? Y también que esto no... Primera noticia, hermano. Miembro del Consejo Asesor del Instituto de Igualdad de Género de la Unión Europea. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Un gustazo. Igualmente. ¿Quién es? ¿Quién es? UI Transgender. ¿Quién es? Monetizando el odio estoy. Pero Ariel... ¿No será? Ni qué más decir. Empezamos por ahí. Octavio Salazar. ¿Qué tal? Octavio Salazar. Hola. Quien no sepa quién eres de quien nos está viendo. Ministra de Igualdad. Ministra de Igualdad. Madre de... Nadie sabe. Madre de dragones. Mira, está leyendo así ahí... Reina de los hombres libres. O promotora. La verdad que no sabía cómo se presenta una ministra. Pero a ver... El gusto es que es nuestro que estés aquí tú. Hola. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Tú para mí importante. A ver. Me importa un huevo, tío, la introducción. Como compañero. Esta gente que anda pensando estas cosas. Y bueno, coordinador del área de masculinidades de la entidad hace otro tiempo. Me dedico sobre todo a temas de formación y a facilitación de grupos de hombres. Facilidad. ¿Vale? Necesito como escucharos a vosotras y a vosotros. Venga, pues arrancamos, Irene. Te ha tocado. O sea, yo creo que parece obvio que los feminismos han venido para quedarse, ¿no? Pero sí que hay determinadas cuestiones que no son tan obvias, ¿no? Y una de ellas, como un clásico en estos temas, tiene que ver con cuál es el papel de los hombres, ¿no? En contribuir a la construcción con vosotras de este país feminista que estamos construyendo. Yo no voy a contribuir en esa puta mierda, amigo. No sé por qué me metes a mí en ese saco, ¿sabes? No sé por qué me metes a mí en ese saco. Yoni Rosquilla, gracias por la suscripción. Dice, los hombres no están… No, no, yo no voy a contribuir. Yo voto no, ¿sabes? Yo no te voy a votar, ¿sabes? O sea, tenéis que contribuir y tal. Yo no pienso contribuir en esta. No participamos. No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha. Es el papel de los hombres, Irene. Yo voy a poner una dinamita en esa construcción. Yo me opongo, de hecho. La pregunta del millón, que es también lo que queremos invitar a reflexionar con esta campaña, con esta campaña del hombre se hace. Lo primero, daros las gracias, Hilario, Octavio y a ti, Pablo, que aunque te has autopresentado, pues también para nosotras es un honor que estéis aquí, que estéis aquí acompañándonos. Es como que les ha permitido ahí… Por supuesto que hay espacio para vosotros detrás mía, pero lo hay. En esta presentación de esta campaña y, bueno, de esta reflexión que vosotros lleváis haciendo mucho tiempo y que también los feminismos llevan haciendo… ¡Mira qué rápido han estado, tío! Poniendo la cartela, Irene Montero, ministra de Igualdad. Viene ahí, ¿eh? Tienen un equipo de realización detrás, hermanos. Cada vez más hombres tienen que hacer. Esta también es una campaña que invita a la reflexión y a plantear a veces más preguntas que todavía respuestas. Efectivamente, yo creo que es una evidencia que el feminismo ha venido para quedarse, que las mujeres… Es una evidencia. Ya verás en las próximas elecciones cuando no te vote ni tu puta madre, ya verás la evidencia dónde está. Dímelo, dentro de cinco años me cuentas esto mismo que me estás diciendo, ¿vale? A ver dónde está la evidencia, hermana. Ya no vamos a renunciar a la lucha por nuestros derechos y eso, digamos, como que somos muy conscientes de que, primero, no es un camino de rosas. Esa lucha no es un camino de rosas. Muchas mujeres han dado su vida y han puesto su tiempo, su esfuerzo y han sufrido. Fíjate cómo nos vende la épica, ¿eh? Se piensa que está en la peli de salvar al soldado Ryan, algo así ahí. ¡Nos puede costar la vida! Rollo Seahulk, tío. Mostrar mis sentimientos puede hacer que me maten. ...muchas violencias y muchas dificultades para conquistar esos derechos y el objetivo que tenemos es un objetivo de reparto del poder, de reparto de la riqueza, de reparto del tiempo, de reparto de las tareas… Os vais a repartir mis cojones en vinagre, os vais a repartir. ...cuidados de las que hablabas antes, es decir, que nosotras somos… Sergio, déjalas hablar, que nunca tienen la ocasión. Ya basta de quedarnos calladas, señoras, amigas, hermanas. La propuesta que está haciendo el feminismo, los feminismos, es una propuesta de construcción de una nueva forma de vivir, de entender la sociedad, de entender la economía y de organizar nuestra vida. Que nosotras pensamos que, obviamente, es muy buena, mucho mejor para las mujeres, porque implica que esas cajitas de las que hablabas antes no implican desigualdad, pero no solamente, sino… Está hablando de ciencia aquí ya, ¿eh? Una caja pesa más que la otra. Es que está, claro, cristalino. Que también hay más cajitas, ¿no? Hay más posibilidades de ser legitimadas por la sociedad. Hay más formas de ser mujer y hay más formas de ser hombre y, sobre todo, ninguna de esas formas debería implicar desigualdades, ¿no? Como Pamela Palenciano explica también haciendo, el problema no es que seamos diferentes, es que somos desigualdades. Es verdad que los tíos estamos aquí arriba, pero porque en los últimos años… Esto es una balanza y la caja de las tías últimamente pesa mucho más que la de los pavos. Esa es la razón por la que estamos subiendo y vosotras bajando, ¿vale? Porque la nuestra tiene menos contenido que la vuestra. Eso es muy coñazo, sois muy coñazo. Entonces, esa lucha feminista interpela a los hombres y esta campaña, uno de los objetivos que tiene es decir esto, ¿no? Que este ministerio le habla también a los hombres. Les estamos hablando también a los hombres desde el Ministerio de Igualdad. Se sienten súper interpelados. Y desde el Gobierno de España cuando hacemos políticas… Es una locura, es una locura. El clamor popular de los tíos por donde pasas, tiramos rosas todo el rato. Y esa lucha por el reparto del poder, de la riqueza, del tiempo, de los cuidados, yo creo que interpela a los hombres en dos maneras que a veces pueden ser contradictorias o son dos caras de la misma moneda. Una es la renuncia a privilegios. ¿Renuncia a tus privilegios? Es que, tío, que venga Irene Montero a decirle a cualquier pavo que renuncie a sus privilegios… O sea, bueno, el chiste se cuenta solo, tío. La renuncia a espacios que hasta ahora ocupaban en soledad los hombres, y no estoy hablando solo de los consejos de administración o de los espacios de toma de decisiones, sino los espacios de ocio mientras las mujeres están haciendo esas tareas de cuidados, la necesidad de que hombres y mujeres y también el Estado con las familias compartamos las tareas de cuidados para que todo el mundo tenga más tiempo para hacer lo que le apetece, sea salir de fiesta o… ¿Pero por qué? O sea, ¿qué insistencia absurda hay en que si yo le dedico menos tiempo a los cuidados que Fermín a la del quinto, yo tengo privilegios sobre Fermín a la del quinto? O sea, Fermín a la del quinto tiene unas prioridades. Mi prioridad a lo mejor puede ser pasarme el Assassin's Creed 2 en dificultad ultra, ¿sabes? Y a lo mejor sobre la… sobre la… sobre pasárselas a Assassin's Creed 2 en dificultad ultra, Fermín a la del quinto tiene una prioridad que es tener su casa limpia. Y yo, sin embargo, tengo las sobras de cuatro días sobre la mesa de estar y Fermín a la del quinto, eso a lo mejor no le mola y a mí a lo mejor me da un poco igual porque yo estoy viendo, ¿vale? en mi pantalla 4K gigante, totalmente machirula, a Encio, ¿vale? haciendo acrobacias por la recreación de la Italia renacentista y a Fermín a la del quinto lo que prefiere es tener una casa brillante libre de polvos en la que no haya restos de comida en la mesa de… ¿por qué? Yo estoy teniendo privilegios sobre Fermina. ¿En qué mundo? ¿En qué universo? ¿Cuantificáis que tú hagas más tareas domésticas o más trabajos del hogar que yo como una suerte de sometimiento o discriminación? Todos somos Fermín a la del quinto, tío. Encio Auditori. Leer un libro o dormir o estar con su familia, con sus seres queridos, con sus amistades, por tanto que lo que está proponiendo la lucha feminista es una pérdida de privilegios, ¿no? ¿Para los hombres? ¿Pero en qué sentido? Que yo sea un guarro es un privilegio para mí. ¿En qué mundo? ¿En qué mundo? Otra cosa es que me digas no, es que los tíos obligan a sus parejas a limpiar mientras ellos se rascan los cojones. Entonces digo, vale, está feo. Está feo eso. Pero que, en promedio, las tías le dediquen más tiempo a las tareas del hogar que los tíos, ¿en qué sentido? Eso es una discriminación para nadie. ¿Y en qué sentido eso es un beneficio para los tíos? Te van a obligar a limpiar tu mierda cuando esta señora, que es que me parece de loco, que me parece, que ya te digo, que me lo digas a mi madre, que venga mi madre un día acá y me diga, joder, ¿cómo tienes esto? Esto es una guarrería, mira por aquí, mira por acá. Vale, te lo compro porque es mi madre. Pero que venga la ministra de Igualdad a decirme, hombre, pues, tendrá que... Es que es súper injusto porque Fermín a la del quinto todo el día se pasa limpiando el piso y tú te pasas tocándote los cojones. Porque yo digo, sí, lo tengo hecho un asco y me suda los huevos, tío, es una elección que tomo yo y que dentro de las prioridades que pueden tener unas personas puede tener sentido y dentro de las prioridades que pueden tener otras, pues pueden no tenerlo. Pero me quieres dejar en paz en lugar de intentar organizar mi vida, por favor. Y por tanto les interpela en un sentido que a veces puede ser incómodo. Pero también la lucha feminista interpela a los hombres... ¿De Fermín a la del quinto ese eufemismo de Fernanda la de mi piso? No. No, porque no considero... O sea, yo considero que Fernanda y yo estamos al nivel, al mismo nivel exacto de guarreridas. ¿Vale? Entonces, como estamos al mismo nivel exacto de guarreridas, no hay ahí una gran discriminación y demás. Somos exactamente igual de guarros. Yo aquí. Absolutos. Albert un 8-5. Entonces lo que hacemos es, tenemos una chica que viene dos veces a la semana, limpia, y esas son las veces que en esta casa se limpia. De vez en cuando, de vez en cuando, muy de vez en cuando, terminamos de comer y ponemos los platos y los vasos en el lavavajillas. Pero muy de vez en cuando. La limpia de la casa es Lupita, efectivamente. Les dice que podemos construir una sociedad en la que ellos también pueden liberarse de los mandatos del patriarcado, porque el machismo impone también a los hombres una forma muy rígida de ser hombre legitimada por la sociedad. Que viene a liberarnos, tú. Viene tú la rompedora de cadenas. Madre de dragones, rompedora de cadenas, reina de los ándalos y los nuevos hombres. Baroque, gracias por la suscripción. Y de hecho, esta campaña, ahora la veremos, precisamente también pretende mostrar la evolución de una sociedad que a lo mejor hace 30 o 40 años tenía mucha más rigidez en los mandatos que los daba también a los hombres. Y decía, ser hombre es ser esto y lo demás es ser un hombre brandengue, es decir, es ser menos hombre. Si tú te ocupas de las tareas de cuidado, si tú lloras, si tú expresas tus emociones. El hombre, ¿dónde está el Fari, tío? En fin, cuesta abajo y este calvice. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Las dosis de Irene Montero y de esta gente hay que moderárselas, chicos. Hay que moderárselas. Pastillita. Cabeza de aceituna.